Hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Saul González y hoy quiero hablaros de A Plague Tale Innocence, un nuevo juego de un estudio llamado Asobo que hemos podido probar durante un par de horas y que nos traslada a la Francia del siglo XIV para ponernos en la piel de dos hermanos que tendrán que luchar para sobrevivir algunos de los mayores terrores de la historia como la Inquisición, la Guerra de los Cien Años, la Peste Negra y unos enormes enjambres de ratas que estarán muy presentes en la partida y que añadirán un toque místico a lo que al principio podría parecer un juego de corte realista. No queremos contaros demasiado de la trama en este gameplay, ya que como sabéis, nos gusta que os llevéis sorpresas cuando disfrutéis del juego, pero simplemente os diremos que la relación entre ambos hermanos ya ha demostrado ser muy especial y emotiva en las primeras horas. Además, la historia tampoco dudará a la hora de representar la crudeza de la época, con momentos duros que podrán quebrar al jugador, contando con una carga narrativa tan cruel y despiadada como la Edad Media. Durante la partida hemos tomado el papel de Amicia, una joven que se va obligada a cuidar de su hermano mientras huye de la Inquisición, la peste y las espeluznantes ratas de las que os hemos hablado anteriormente, y que están muy relacionadas con la peste negra. Amicia ha sido criada en la comodidad de una villa y sus dotes de combate son muy limitadas a excepción de su onda, por lo que pronto aprenderemos que el sigilo será uno de los factores más importantes para ir avanzando en la aventura, usando diferentes mecánicas para escondernos de los soldados de la Inquisición y poder seguir vivos durante un nuevo día. Para ello utilizaremos las sombras, las hierbas altas y otros elementos típicos de los juegos de sigilo como utilizar elementos del entorno para hacer ruidos o crear distracciones y poder escabullirnos de los soldados enemigos. El principal problema es que esa oscuridad que también nos viene en contra de la Inquisición se convierte en nuestra mayor enemiga cuando comienzan a aparecer esos enormes enjambres con miles de ratas que podrán acabar con nuestra vida en apenas un chasquido en nuestros dedos. Ante esta plaga solo hay una cosa que podrá protegernos, la luz del fuego, teniendo que buscar hogueras o llevar antorches en la mano, cuidado que se consumen rápido, para espantar a las ratas y abrirnos camino hacia una zona más segura. En estas situaciones también podremos utilizar diferentes elementos del entorno para crear distracciones, como por ejemplo, arrojar una pieza de comida al suelo para que las ratas salgan disparadas hacia ahí, momento en el cual podremos avanzar mientras estas espeluznantes criaturas se montan un festín. Como ya os dijimos, Ambicia no es una gran guerrera, pero sin embargo sí que tiene grandes dotes con una onda que podrá utilizar tanto para interactuar con elementos del entorno como para el combate, pudiendo noquear a los guardias de la Inquisición de un certero golpe en la cabeza siempre que no lleven casco. Otras utilidades de la onda las encontraremos usándola de diversas formas para distraer a nuestros enemigos, como por ejemplo, arrojar una piedra contra un escudo para que haga ruido y llame la atención de los guardias o romper la cadena de una enorme lámpara provocando que caiga al suelo y que su luminoso fuego asuste a las ratas. La onda, de hecho, es tan importante que en nuestro periplo deberemos de recolectar diversos materiales para mejorarla, pudiendo hacerla más silenciosa, que golpee más fuerte o incrementando otras características para que sea más efectiva. Además de la onda, con el tiempo también podremos aprender a crear pociones de alquimia, aunque esta mecánica solo pudimos probarla durante unos breves instantes de la fase final de la prueba, en la que aprendimos a crear una especie de cócteles molotón con azufre y alcohol que nos fueron de mucha utilidad en ese tramo concreto de la partida. A nivel gráfico y artístico, nos ha sorprendido el gran desempeño de A Play Tale Innocence, con un apartado visual muy llamativo casi a la altura de las superproducciones de los videojuegos y un acabado artístico muy bueno, con paisajes bellos, construcciones imponentes y, a la vez, con el reflejo en todos los diseños de la crueldad de la época. Uno de los aspectos técnicos que más han llamado la atención son el gran número de ratas que pueden llegar a aparecer en los escenarios, un número incontable que, a pesar de moverse a toda velocidad, no afecta al rendimiento del juego. Durante la partida también hemos visto algunas animaciones un tanto toscas y errores menores en los que queremos que no es momento de incidir ya que el juego no se lanza en PC, PS4 y Xbox One hasta el mes de mayo, por lo que Asobo tiene tiempo suficiente como para pulir el título a nivel técnico de cara a su puesta a la venta. Amigos de Vandal, parece que el 2019 es el año de las sorpresas, de los juegos que llegan sin comerlo ni beberlo y que logran conquistar al jugador dejándonos con muy buen sabor de boca y haciéndonos ver que no solo del triple A bebel gamer. A Play Tale Innocence es uno de esos fuegos que se presentaron hace un par de años y a los que quizás no se le ha dado la atención que se merece, probablemente al estar alejado de los grandes focos y al no tener detrás algunos de los estudios populares en los que siempre suelen recaer todas las miradas. Por suerte esta demo del juego a la que hemos podido jugar ha colocado a Play Tale Innocence donde se merece, en el puesto de un juego que, al menos para el que os está hablando ahora, pasa a convertirse en uno de los más esperados de lo que queda de la primera mitad del año. Su apuesta no es revolucionaria, aunque tiene algunas buenas ideas. Mientras que su acabado artístico, su historia y la crudeza con la que trata algunos temas han hecho que el título me llame poderosamente la atención, teniendo ganas de hincar el diente a la versión final para comprobar si A Play Tale Innocence logra mantener las buenas sensaciones que nos ha dado en sus primeras horas. Estaremos atentos al próximo mayo. Muchas gracias amigos de Vandal por pasaros por este vídeo, por vernos, si os ha gustado dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando hagamos un nuevo vídeo y ya sabéis, lo más importante, a jugar sin parar. Un saludo amigos, chao chao. Gracias.